Jessica Chávez, periodista nicaragüense, presentará un documental sobre la vida de un joven mayagna. El documental, denominado Ricky se sembró una semilla en amac, estará disponible para todo público. El documental Ricky se sembró una semilla en amac es un proyecto de cine documental que realicé en el marco de mis estudios de cine en la Fundación Casa de los Tres Mundos. Ahí obtuve una beca que fue lo que me permitió desarrollar este proyecto. Entonces fue mi proyecto de defensa final de estas clases y yo quise compartir la historia con la gente para que la gente la viera, conociera las comunidades indígenas y sobre todo que conociera la historia de Ricky, una historia inspiradora, con mucha tenacidad. Es un chaval o un joven indígena mayagna y creo que la gente necesita que les contemos historias de esperanza y también para incidir un tanto en la educación, en la salud de nuestros pueblos indígenas, de esa gente que siempre nos regresa a nuestra esencia, a nuestras raíces, digo yo. Y esta vez pues ya estamos a tan poquitos días, hoy exactamente pues ya seis días de la presentación en el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. Será en el Teatro del CCNN a las cuatro de la tarde. Ahí estaremos felices de que nos puedan acompañar, de que puedan ver la historia de Ricky. Para mí pues es un agrado, ha sido un proceso de aprendizaje mucho, de atreverme a hacer otras cosas y sobre todo de ser la directora, la productora, la guionista, la realizadora de tantas cosas. Es un regalo de Dios y aquí estamos contándole una historia al mundo. Iremos a donde Dios nos mande y agradecida con la gente que tengo al lado, con ustedes por ser puente de oportunidad. El documental Ricky se sembró una semilla en AMAC será presentado el próximo martes 15 de marzo a las cuatro de la tarde en el Teatro del Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. La entrada es totalmente gratis. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.